¡Muy buenas noches a todos! ¡Feliz sábado! Es un privilegio poder estar con vosotros. Es la primera vez en mi vida que estoy en México. Y, por lo tanto, la primera vez también que estoy en Montemorelos. Y desde ya quiero dar las gracias a la universidad, a la administración, a su cuerpo pastoral, por la invitación. Es un privilegio visitar esta institución que conozco desde casi toda la vida. Yo, desde que soy niño, he oído hablar de Montemorelos muchas veces. Así que espero que Dios bendiga esta semana, que vamos a pasar juntos. Vais a cansaros de mi acento español, ¿eh? Después de 14 temas. Pero espero que pueda ser de bendición y crecimiento para todos. Como podéis ver por el título, emocionalmente, siempre se busca una excusa para tratar de empaquetar los cultos de una semana de oración con cierta lógica. Así que la excusa que vamos a utilizar durante estos días van a ser las emociones. La idea es explorar nuestra mente desde la parte emocional. Las emociones, aquellas amigas que nos asaltan de vez en cuando y que nos hacen vivir la vida de forma especial. Nosotros somos seres integrales. No podemos separar esas áreas de nuestra mente del resto de nuestro ser. Nosotros tenemos una sola mente con la que adoramos a Dios, con la que nos relacionamos con Él. Y en ocasiones estamos tristes, en ocasiones tenemos miedo, estamos enfadados, estamos frustrados. Y la idea es explorar esa realidad con la que vivimos y cómo vincular eso con nuestra relación con Dios. ¿Sí? Así que ese es el plan y el menú para esta semana. Esta noche vamos a empezar hablando del miedo. El miedo. Y para empezar a hablar del miedo, recuerdo algo que me dijo mi madre cuando me fui a estudiar a Argentina, allá por el 2005. Me dijo, Daniel, ¿te quieres ir a Argentina? Vete. Pero que sepas algo, yo no pienso ir allí. No pienso ir allí. Ya sabrás lo que haces. Yo no entendía muy bien a qué se refería, pero con el paso del tiempo lo entendí. Y así, resulta que conocí a una chica y me acabé casando en Argentina. Y mi madre lo que no quería era meterse en un avión y viajar a Argentina. No le gustaba nada volar, ya los vuelos cortitos de media hora, de España a Mallorca, donde vivíamos una temporada, no le gustaban nada. Imaginaos meterse 12 horas. Era como una pesadilla para ella. Pero, desgraciadamente para ella y afortunadamente para mí, así fue. Me terminé casando allí y vino a Argentina. Afortunadamente el viaje fue bien, fue una bonita impresión y yo creo que incluso le gustó. Pero el miedo a volar es algo bastante común. Hay gente que le da vértigo simplemente meterse dentro de un avión tanto tiempo. Hay miedos que son muy peculiares. Hay miedos como, por ejemplo, la crometofobia. Yo no he visto nunca a nadie que tenga este miedo, pero consiste en el miedo al dinero. Si imagináis a alguien que le vas a dar dinero y diga, uh, no, no, no quiero ni verlo. Yo no lo he visto nunca. Pero si algún día lo veo, digo, mira, existe la crometofobia. Hay otro miedo muy raro que se llama, ojo a la palabra, hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Que no es miedo a los hipopótamos, como yo pensaba, sino que es miedo a las palabras largas. Existe, existe. No lo voy a repetir por si alguien tiene miedo, eh, a esta palabra, palabreja. Pero hay miedos muy raros. Una búsqueda simple en Google nos va a demostrar que hay fobias muy peculiares. Entonces, unos más comunes pueden ser el hablar en público, o el miedo a las alturas, el miedo a las arañas. ¿Qué es la experiencia del miedo y por qué se produce en nuestra vida? Podríamos definirlo como una emoción desagradable, una emoción desagradable con una vivencia negativa, que se produce como consecuencia de percibir un peligro. Y el peligro puede ser real o imaginario. El resultado neto es el mismo. Y en este sentido, como ilustración, recuerdo algo que pasó hace poco menos de un año. Y creo que están viéndolo en casa, algunas de las protagonistas. Resulta que era Navidad y vinieron a casa mi cuñado, mis suegros, primito y primita de mis hijas. Así que decidieron pasar una noche y hacer un campamento en el salón. Un campamento en el salón de estos de primos. Así que se prepararon con los sacos de dormir, con las almohadas, todos bien. Y a mí se me ocurrió, y hasta el día de hoy no sé por qué se me ocurrió. No debería haberse ocurrido eso nunca, pero se me ocurrió. Probar un altavoz que me había comprado, que se conectaba con USB, no, con Bluetooth, al teléfono. Así que decidí esconder el altavoz, conectarlo con Bluetooth al teléfono y poner un sonido nocturno, pues, de león. Antes de poner el sonido de león, para darle un poquito más de picante al asunto, me acerqué por ahí y les dije, bueno, chicos, ¿estáis listos para dormir? Sí. He escuchado por ahí que hay un circo por aquí cercano que se ha escapado un león. Pero bueno, no creo que sea nada importante. Ahí lo dejo. Y me fui, como para abonar el terreno a lo que iba a preparar. Así que en un rato me quedé esperando en silencio, yo súper alegre con lo que iba a hacer, iba a hacer una broma preciosa, y se me ocurrió en medio del silencio que ya estaban a punto de dormir, buscar en YouTube, rugido de león, y salió uno muy bueno, muy realista. Así que lo encendí a todo volumen, un rugido en medio del salón. Lo que ocurrió a continuación fue pánico, llanto, eso de crujir de dientes que aparece en la Biblia y tal. Eso ahí en directo, las niñas, el niño llorando todos, mis cuñados ahí diciendo, ¿pero qué haces? Y yo de repente dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, acabo de generar un trauma a mis hijos, a mis sobrinos sin necesidad. Me sentí fatal y de repente apareció por ahí mi mujer con cara de leona y ahí me asusté yo, ¿verdad? Ahí es cuando me asusté yo, sin teléfono ni nada, y de repente fue como, no me digas nada porque sé que es absurdo lo que acabo de hacer, cariño, no lo sé. Fui a explicar a los niños lo que había preparado, el altavoz, que no era verdad, que tal, finalmente se calmaron, y creo que no ha quedado trauma, lo veré dentro de unos años. Pero os digo como ilustración de que el miedo fue real, tan real como si hubiese un león ahí en la habitación. Así que el miedo ocurre por circunstancias que pueden no ser reales, pero que las vivimos como tales. Podemos tener miedo a algo que incluso allá haya ocurrido, miedo al pasado. Dice por ahí una frase, los tímidos tienen miedo antes del peligro, los cobardes durante el peligro, y los valientes después del peligro. ¡Tachán! Esa frase célebre. Desde un punto de vista neurológico, el miedo implica, y esto es muy curioso, la activación de la amígdala del sistema límbico. Y esa activación de la amígdala lo que produce es una desactivación a la vez del lóbulo frontal. ¿Y estas palabrejas qué significan? Nosotros pensamos y razonamos con el lóbulo frontal. Así que cuando una persona tiene miedo, se activa el miedo y se desactiva la capacidad de razonar. El pensamiento racional se viene a menos, y esto tiene implicaciones incluso legales. El Código Penal español dice, Se entiende que cuando alguien tiene mucho miedo, no es dueño de sus actos. Es como que no es capaz de controlar. No sé si alguna vez has tenido miedo insuperable. Quizá aquí alguien ha vivido una situación trágica, y sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. Pero de alguna forma todos desde niños hemos sentido en alguna ocasión miedo. Y es curioso porque el miedo va evolucionando. Fijaos, a los seis meses surge el miedo hacia estímulos nuevos, a las alturas, en brazos de papá o mamá, a los extraños. Dicen que a partir de los nueve meses el miedo es a la separación de la madre o a quedarse solo. Alrededor de los dos, tres, cuatro años surge el miedo al inodoro, a ir al baño. Y si lo piensas, dices que es un lugar que asusta, porque le dices al niño, ¿y dónde va todo esto? Va al mar, ¿eh? Al mar. Y se asuman ahí. Y entonces, claro, sentarse allí en un lugar que puede salir cualquier criatura marina, ¿verdad? No creáis que no es peligroso un inodoro, ¿eh? Así que ya se genera el miedo a partir de esos años. A partir de los seis años dicen que surge el miedo al colegio, a los temblores de la cara, a los seres imaginarios. Entre los seis y los nueve años puede aparecer temor al daño físico, surge el temor al ridículo, ya hay una conciencia social en los niños más importante, miedo a no ser aceptado. A partir de los nueve, los doce años, miedo a los accidentes. Entonces, terriblemente surge el miedo al divorcio de los padres. Y es curioso porque estadísticamente muchas veces ocurren en esas edades, entre los nueve y los doce años. Alrededor de los doce, incluso ya de adultos, van apareciendo miedos centrados en la sexualidad, el embarazo, aborto, suicidio, ver a niños con defectos. Y ya más adelante, a partir de los treinta, en ocasiones surge el miedo a las suegras, ¿verdad? Un miedo totalmente infundado, ¿verdad? Con lo majas que son las suegras, de verdad, ¿eh? Un saludo allí, a Norma. El miedo, por tanto, tiene componentes innatos y componentes aprendidos. Y esto es muy curioso también. Si hay ahora mismo una explosión grande, todos podríamos sentir miedo. Y eso no sería malo, sería bueno, sería normal, deseable. El miedo tiene una función protectora, nos defiende, está ahí por algo. Sin embargo, en ocasiones tenemos miedo o aprendemos a tener miedo a cosas que no son necesarias. Recuerdo también cuando era niño, estábamos haciendo una visita con mi familia, con mi padre, que era pastor. De estas visitas, que visitas a alguien y no apagan la tele, no apagan el televisor. Y está ahí el pastor dando el estudio, lo que sea, y la tele puesta. Bueno, pues nosotros estábamos mirando la tele, ¿eh? Mientras mi padre daba el estudio, no sé, nosotros mirando la tele. Y era un documental de películas de terror. Pero, ¿cómo se hacían? Y era un documental histórico, de cómo el cine de terror había avanzado en el siglo XX y tal. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues en un momento del documental aparece una escena de una película donde estaba una señora durmiendo y aparece una mano debajo de la cama, una mano de monstruo, y se le pone así en la cara... Aún recuerdo esa mano. Aún recuerdo esa mano, tanto es así que desde entonces no podía dormir sin taparme. Tuve un miedo desde entonces a algo que hubiese debajo de la cama, ¿verdad? Y afortunadamente siempre tenía una sábana mágica que me protegía. Y es curioso porque desde niño, en ocasiones, quizá habéis vivido la misma sensación de taparte y cuando estás tapado ya no ocurre nada. Yo me tapaba todo menos la boca, ¿eh? Me tapaba aquí para poder respirar invierno, verano, cuando fuese. No tienes calor, Dani. No, 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 mamá, estoy bien así, sudando. Qué calores pasé. ¿Por qué? Porque la manta me protegía de ese monstruo que nunca estuvo. Nunca estuvo, pero años con la manta, ¿eh? Ayer, viniendo en el avión, estaba ahí tan a gusto con mi mantita. Digo, a ver si hay alguien por aquí atrás, ¿eh? Aún recuerdo la mantita. Menos mal que era una manta que protegía de todo. Una manta blindada élfica, ¿eh? De esas increíbles. Es curioso porque ya de adultos parece que vamos a ir superando los miedos, pero no siempre es así. En ocasiones de adultos tenemos miedos a otras cosas y ya no nos sirve la sábana. Ya no hay sábana mágica que nos pueda proteger de todos los monstruos. Y quizá no temamos al chupacabras, ¿eh? Que por aquí es conocido, creo. O a una habitación oscura, pero seguimos teniendo otros tipos de miedos. Dice un autor, Sigmund Bauman, en su libro Miedo Líquido. Hasta ahora se creía que la modernidad iba a ser el periodo de la historia en el que por fin quedarían atrás los temores que atenazaban la vida social del pasado. Los seres humanos podríamos controlar nuestras vidas y dominar las imprevisibles fuerzas, etcétera, etcétera, del mundo. Sin embargo, dice este autor, en los alubores del siglo XXI, cuando lo escribió, volvemos a vivir una época de miedo. Vuelve el miedo. En la actualidad experimentamos una ansiedad constante por los peligros que pueden azotarnos sin previo aviso y en cualquier momento. Sin previo aviso y en cualquier momento. Y algunos se aprovechan de la cultura del miedo. Y yo me pregunto en esta noche, ¿tiene sentido tener miedo hoy? ¿Tiene sentido? Una visión realista del mundo parece indicar que es necesario tener miedo. Miedo a los robos, miedo a la violencia, ¿verdad? Que en ocasiones aumenta por momentos. Miedo a perder el trabajo, miedo a los accidentes de tráfico, miedo a enfermedades, infidelidades, terremotos, crisis. La lista es interminable de miedos que podemos tener. En general se tiene miedo a morir. Se tiene miedo a sufrir. Se tiene miedo a tener miedo. Y todos estos miedos son comunes a creyentes y no creyentes. Pero, ¿sabéis? Hay algo muy triste. Hay un tipo de miedo que solo lo tienen los creyentes. ¿Sabéis cuál es? El miedo a Dios. Miedo a Dios. Es curioso porque todo surgió al principio. Todo surgió con Adán y Eva. Lo que era una relación de amor, una relación de confianza. A raíz del pecado se convirtió en una relación de desconfianza y miedo. Y fijaos qué versículo más triste. Génesis 3, 10. Son las primeras palabras que pronuncia el ser humano estrenando su mente de pecado. Recién estrenada. La mente pecaminosa. Y dice ahí desde el 8. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Tiene gracia. Esto del óvulo frontal ahí funcionó. Tiene gracia esconderse de Dios ahí detrás de un árbol. En fin. Más Jehová. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo es posible que tan pronto surgiese el virus del miedo en el ser humano? ¿Sabéis lo que llama la atención desde este versículo de adelante? Y lo vamos a repasar. Es que a partir de aquí, cuando el hombre interactúa con lo divino, tiene miedo. Cuando el hombre interactúa con lo divino, tiene miedo. Fijaos, voy a leer un montón de versículos. Los voy a leer yo, no hace falta que los busquéis, para no volveros locos. Isaías 6, 5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Miedo. Algo muy curioso es que cuando vemos lo primero que dice Dios o un ángel, cuando interactúa con el ser humano, ¿sabéis lo que es? No temas. No temas. Es como que, imaginaos, un ángel que va a una misión especial en la tierra, le dan, tienes que hacer esto, ¿de acuerdo? Y antes de que se vaya le dicen, recuerda, recuerda que les das miedo. Ok, lo tengo presente. Los ángeles tienen que recordarles que cuando ven a un ser humano y el ser humano los ve, les da miedo. Fijaos en Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Mateo 17, 6. Transfiguración. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, mucho miedo. Tuvieron. Marcos 9, 6. Porque no sabía lo que hablaba Pedro, pues estaban espantados. Lucas 1, 13. Zacarías. El ángel le dijo, Zacarías, ¿qué? No temas. No tengas miedo, Zacarías. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Lucas 1, 29, el 30. María. Más ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, coma. No temas. De nuevo lo mismo. Lucas 2, 9. Los pastores. Aquí se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, mucho miedo. Y el ángel les dijo, no temáis, por favor. No temáis. Apocalipsis 1, 17. Juan cae postrado a sus pies diciendo, él nada. Jesús le dice, no temas. Juan, tranquilo. Tranquilo, respira hondo. Yo soy el primero y el último. Hay muchísimos más ejemplos en la Biblia. Fijaos, ¿eh? Interacción del ser humano con lo divino y el ser humano tiene miedo y lo divino y lo vinculado con el cielo y los ángeles tienen que decir, tranquilo, no temas. Dios tiene que sentirse un tanto frustrado, ¿no? Con el hombre. Qué frustrante es. Siempre que vas a hablar con el hombre se asusta. Fijaos en Mateo 14, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron. Y yo digo, pero qué película habían visto. Un fantasma. Pero qué fantasma. Gritaron de miedo, dice el texto. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilos, tranquilos, que soy yo. Y a continuación, no tengáis miedo. El mismo pantrón en toda la Biblia. ¿Por qué ese miedo a Dios? De alguna forma es comprensible. Si viésemos a un ángel ahora mismo nos daría un poco de... Uf, caray, qué impresionante. Alguien podría decir incluso, es que en la Biblia se nos dice que hay que temer a Dios y darle gloria. ¿O no? El mensaje de los tres ángeles. Temer a Dios. Y es lo que tiene el lenguaje. Un mismo término para realidades opuestas. Un mismo término para realidades opuestas. Es un tipo de temor diferente. El temor a Dios siempre se considera positivo en la Biblia. Y tiene que ver con respeto, con tomar en serio. Tener temor de Dios no es tener terror a Dios. No lo es. De hecho, en la Biblia se nos dice que el amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor. Primero es Juan 4, 18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que donde está Dios no puede haber temor. Sin embargo, en ocasiones no lo hemos entendido bien y no lo hemos explicado bien. Dice François Barón en su libro El Dios Ausente, que muchos cristianos han crecido con el miedo a Dios desde la infancia. Dios es amor. Dios es misericordioso y bueno, pero por si acaso, más vale que te portes bien. En fin, ya me entiendes. Más vale que obedezcas. Algo habrás hecho si te va mal. Esperamos el impacto. Nos portamos mal, esperamos el castigo. Más te vale que sigas trabajando a la perfección. Te queda mucho. Me parece que Dios así no puede hacer mucho contigo. O yo que tú eso no lo haría. Ya sabes que hay alguien que vigila todo. ¿Me entiendes, verdad? Es como que vivimos en una sociedad del miedo que nos hemos creado en base a un Dios falso. A veces incluso se explica mal a los niños. Si te portas mal, Jesús no te querrá. Jesús no te querrá. Pórtate bien. El miedo desde niño se produce porque se genera rechazo. El fallo implica rechazo de Dios. Y ya en los niños, sin querer, quizá con la mejor intención, desarrollamos este temor. Me he encontrado con personas que muchas veces han expresado tener miedo a Dios. Casi podríamos parafrasear el texto. El que tiene miedo a Dios no conoce a Dios porque Dios es amor. Conocemos el versículo. El que no ama no conoce a Dios. Pero podríamos decir, el que tiene miedo no conoce a Dios. El que teme a Dios con miedo, el que tiene terror de Dios, querido amigo, es porque no lo conoce. No se puede tener miedo a Dios porque Dios es amor. Y el amor echa fuera el temor. Solo cuando uno conoce a Dios de verdad, cuando se encuentra con el Jesús del deseado de todas las gentes, por poner un ejemplo, cuando descubre la aceptación plena e incondicional de Dios, descubre que a Dios no se le puede temer. Solo se le puede amar. Y alguien dice, muy bien, Dani, muy bien. Pero, ¿y el resultado práctico? Vale, no tememos a Dios. En el término de terror. Pero es posible vivir sin miedo. Con todo lo que nos rodea, malo. ¿Es posible vivir sin miedo? Vamos a intentar explorar esta realidad a partir de un relato muy conocido, que es quizá el pasaje más conocido sobre el miedo en la Biblia. Está en Mateo 8, versículos 23 al 27. Es el relato de la tormenta. Mateo 8, 23 al 27. Nos dice, como conocéis muy bien la historia, la leemos por encima, nos dice que se levantó una tempestad, una gran tempestad, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, dice, pero él dormía. Una tempestad tan grande, y podríamos decir que para los discípulos no hacía falta en ese momento una tempestad. Había sido un buen día, habían hecho mucho para avanzar la obra, estaban cansados, de alguna forma solo querían llegar al otro lado. Y de repente aparece un seísmo, dice literalmente en griego, un terremoto en el mar. ¿Cuántas veces en nuestra vida de repente aparece la tormenta? De repente aparece el terremoto, cuando la vida entera se sacude. Y las desgracias, o no, parece que ocurren siempre en el momento menos oportuno. Cuando menos te lo esperas. Siempre a traición, siempre en el momento menos oportuno surge la catástrofe en tu vida. El terremoto, la tormenta, el miedo. Y mientras, Jesús duerme. Y aquí nos vamos a detener. El texto nos explica si no se entera de la tormenta, o se entera pero no le importa. Lo cierto es que se nos dice que Jesús duerme plácidamente. Así que los discípulos, que conocéis muy bien la historia, cuando ya no pueden más, cuando creen que van a morir, cuando han probado todo, ven a Dios durmiendo y aquí surge el enfrentamiento. Fijaos. Ven a Jesús durmiendo y la sensación no es, ¡ay, ay! Fíjate, qué ejemplo nos da de confianza, ¿eh? Tú sí que sabes, ¿por qué no lo hemos hecho antes? No le surge ese pensamiento. Lo que le surge es, ¿te da igual? ¿No ves que, hola, Jesús, nos estamos muriendo todos? Hay un tono de reproche. Dice el deseo de todas las gentes, Elena de Guay nos dice, con asombro y desesperación exclamaron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? El pensamiento que encierra este versículo, que es muy humano y muy compartido por todos, es, ¿cómo puede Dios dormir mientras yo me estoy muriendo? ¿Cómo puede Dios dormir mientras yo me estoy muriendo? Hola, ¿se supone que eres Dios? Acabo de hablar contigo, acabo de trabajar para ti, lo he dado todo por este maldito viaje. ¿Ha sido tuya la idea de traerme al otro lado? ¿Tuya ha sido la idea? Tú me sacaste de la orilla, tú me metiste en el barco, tú me has traído aquí, yo no quería venir a la otra orilla, idea tuya, y me estoy muriendo, ¿y tú te duermes? Esto es lo que encierra el reproche de los discípulos. ¿Qué clase de Dios eres? Que te duermes mientras nos morimos todos. ¿De qué vas, Jesús? ¿De qué vas? ¿Qué duro es cuando surge la tormenta y crees que Dios duerme? Y lo ves dormir, y lo ves que no responde, y haces señales, y gritas, y sigue durmiendo plácidamente. Y a ti no se te ocurre decir, mira qué bien, qué bien, qué descansado está Dios. No se nos ocurre eso. Se nos ocurre el reproche natural de quien dice, pero esto no ha sido idea tuya, ¿no me has traído tú aquí, a la mitad del lago? Jesús se levanta y hace una pregunta, ¿por qué teméis, coma, hombres de poca fe? Y parece que en esa pregunta encierra el gran paradigma del miedo. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? De alguna forma nos presenta que el miedo es inversamente proporcional a la fe. Mucha fe, poco miedo. Poca fe, mucho miedo. De hecho, en Marcos 4 les dice, ¿cómo no tenéis fe? En Lucas les dice, ¿dónde está vuestra fe? El mismo pasaje, pero dice, oye, ¿qué pasa con vuestra fe? En Marcos incluso les dice, ¿por qué sois cobardes? ¿Cómo no tenéis fe? Y yo me pregunto, ¿será posible que sea tan sencillo? ¿Todo se reduce a tener fe? ¿Y entonces no hay miedo? ¿Será posible que la fe calme las tempestades? ¿Será posible que si tengo suficiente fe, mi barco no se hunda? Queridos amigos, no siempre. Acompáñame a otra tormenta. Hechos 27. Hemos tenido el privilegio de estudiar esta tormenta esta semana, en la Escuela Sabática. Y me viene muy bien, porque vamos a poder comentarla por encima. Hechos 27. El viaje de Pablo. ¿Sí? Viaje de Pablo a Roma, un viaje un poco accidentado. Pablo se enfrenta a un viento llamado Euroclidón. Una tempestad tremenda. Y fijaos la comparación. ¿Cuánto duró la tormenta de los discípulos, el episodio? ¿Qué pudo durar? No lo dice. Media hora, cuarenta minutos, una hora luchando con la tormenta. En el caso de Pablo dura un pelín más, ¿verdad? Un día entero, dos días, tres días. A los tres días se le aparece un ángel y le dice, Pablo, tranquilo, que vais a llegar bien a Roma. En otras palabras, quedaos con esta frase. Le dijo, Pablo, este viaje termina bien. Pablo, este viaje termina bien. Pablo tiene fe, está preso contra su voluntad, es un siervo de Dios. Dios responde a Pablo y Pablo dice, de acuerdo, gracias, ¿eh? Gracias. Va a terminar bien. Pero pasa un cuarto día y un quinto y un sexto y un octavo, diez días en alta mar, doce días, catorce días. Y el barco se hundió. Y a veces no entendemos bien esta historia. Tranquilo, Pablo, el viaje va a terminar bien. Muy bien. Catorce días de náufragos en alta mar y el barco se hunde. Creo que de esta historia podemos sacar alguna lección. Y es que es posible que durante nuestro viaje un día haya un naufragio. Puedes orar a Dios, puedes hacer su voluntad, puedes servirle, pero quizá después de luchar contra la tempestad, Jesús no diga, calla y mudece. Quizá el barco se hunda. Podemos luchar con una enfermedad y morir. Podemos orar antes de un viaje y tener un accidente. Podemos orar por nuestra relación y que nos abandonen. ¿O no? O estoy diciendo algo que no conocemos todos. La pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué hacemos con el miedo? ¿Qué hago con el miedo, Señor? Sabéis, Pablo nos da su ejemplo en esta misma historia. En medio del naufragio hay un pasaje fascinante donde nos dice cómo estuvo confiado, con paz y animando a todos. Y es Hechos 27.35. Habiendo dicho esto, tomó el pan, ¿verdad? Tomó un burrito, se tomó allí un algo, una gordita o lo que queráis. Tomó el pan de allí y dijo así, en medio del naufragio, que no podía ni tenerse en pie. Esperad un momentito. Gracias a Dios por esto y partiéndolo comenzó a comer. Se comenzó a comer un pan, un bocadillo, un burrito, un algo delante de todos, como muestra de confianza. Y entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron tan bien. ¿Sabéis? En otra ocasión Pablo y Silas estuvieron encerrados en un calabozo ahí en lo profundo atados. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Cantar. Alabaré, alabaré. Aquí, entre los dos cantando. Y yo me pregunto, Pablo, ¿cómo puedes convertir la cárcel en un campamento de conquistadores? ¿Cómo puedes convertir un naufragio en un crucero? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo es posible vivir así? ¿Sabéis qué clave creo que nos da el apóstol? Está en Romanos 14.8. Y vamos terminando ya. Es un versículo que me encanta porque encierra toda una filosofía de vida. Una filosofía de vida aplicada al miedo. Dice Romanos 14.8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Pablo, ¿y si morimos? ¿Te lo has para pensar alguna vez? Y Pablo dice, claro que lo he pensado. Si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Me da la impresión de que esta es la clave de una vida que no esté atenazada por el miedo. Más allá de las técnicas psicológicas, más allá de las prácticas de autoayuda, más allá de las frases bonitas, la Biblia nos confronta con, ¿qué es lo peor que te puede pasar, Dani? Piénsalo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué nos dice el mismo Pablo de esto? Antes, Romanos 8.35, en todas estas cosas, que pueden ser lo peor que nos ocurre en la vida, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Sabéis por qué somos más que vencedores? Por la frase que el ángel le dijo a Pablo. Dios se acerca a nuestro oído y nos dice algo. Dani, este viaje termina bien. Señor, es que hay una tormenta que lleva 14 días. Tranquilo. Este viaje termina bien. Tienes que llegar a Roma. Y en nuestro caso, tienes que llegar a la Tierra Nueva. Vas a llegar. Señor, es que llevamos muchos días sin saber dónde estamos. Termina bien. El barco se está hundiendo. Termina bien. Nos hemos hundido todos. Tranquilo, que el viaje termina bien. Esta frase sirvió a Pablo para aferrarse a una fe de la que no se soltó nunca. Esta historia termina bien. ¿Sabéis? Haya tormenta o no haya tormenta. Haya salud o no haya salud. Haya dinero o no haya dinero. Haya muerte o no haya muerte. Haya amor correspondido o no. Quizá Dios calme la tormenta. O quizá el barco se hunda. Da igual. Este viaje termina bien. Hay una pequeña ilustración. Una niña estaba leyendo un libro de una historia donde había un personaje muy malo. Muy malvado. Así que lo está leyendo y dice, qué malo es. Y no se contiene y se va a leer el final. Lee el final de la historia y ve lo que le ocurre y vuelve y le dice, si supieras lo que te espera. Y leyó el libro con otra actitud. ¿Sabéis? Conocemos el final de la historia. Y esta es la clave que nos presenta Pablo y toda la Biblia. Recuerda, querido hermano, pase lo que pase, el final de esta historia está escrito. El final de esta historia lo conoce el Señor. Este viaje termina bien. Ocurra lo que ocurra de este lado del cielo. Termina bien. Ojalá podamos recordarlo siempre y tengamos en mente estos dos versículos de Isaías. El que han leído para empezar, el versículo 10 y el versículo 13, con los que me despido. Isaías 41, 10 y 13. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el 13, porque yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No lo olvidemos nunca. Que Dios os bendiga y hasta mañana. Gracias. Gracias.